Música Esta tradición se vive con fervor en Papalotla, Tlaxcala, una fiesta inundada de color y plumas que danzan al ritmo de la música. Las raíces de la música, de la danza, nos dicen que, bueno, de alguna manera no tienen ningún autor, simplemente es lo que el pueblo ha venido recreando, darle la forma de la coreografía. Como los indígenas no podían entrar a las haciendas, no podían identificar con nombre respecto a la música, pero sí sabían lo que escuchaban y entonces, ¿qué escuchaban? Ah, esa es la primera, la otra, esa es la segunda, es así como fueron ellos identificando. Sí era música europea, es una música popular, las empezó a, digamos, a implementar en las calles, en los barrios. Este carnaval tiene vida gracias a más de 2.000 danzantes que integran 11 cuadrillas. Esta festividad inicia el domingo y el remate es el martes, como preámbulo a la cuaresma que inicia con el miércoles de ceniza. Desde el punto de vista mitológico, se dice que la capa es la tierra, las lentejuelas son la lluvia, el rocetón significa que es la estrella donde se anuncia la llegada de Cristo y esta parte, que es el plumerón, significa que desde el punto de vista mitológico que son las nubes, entre 20 y 24 mil pesos, pero los precios van a tener su fluctuación debido a que, pues depende a lo que le pongan. El jarabe inglés y la danza de la culebra son bailes significativos de este carnaval, donde los músicos y bailarines ensayan semanas antes para deleitar al público con las mejores melodías. Son más de 10 millones de lentejuelas que se juegan y nuestras plumas están un poco caras, pero nuestra tradición es lo principal y se gasta, pues a lo mejor hasta lo que no tenemos, pero gracias a Dios queremos resaltar nuestro carnaval de Papalocla. Me surgió la idea desde que estaba pequeña, me encantaba estar en los charros, me encantaba cómo bailaban, la forma en que lo hacían y desde entonces pues me dieron la oportunidad de salir en el cuadro. Yo creo que como jóvenes, pues ahí hay muchos que les gusta bailar y pues yo creo que es para que siga nuestra tradición y se conserve de nuestros hijos en generación en generación. Cuando iniciamos mis hermanos, la familia, a tocar, a estudiar un instrumento, obviamente que ya escuchamos el carnaval, en la época del carnaval, ya lo escuchamos, creo que es lo que más nos sabemos de memoria y ya tocando el instrumento, pues digamos que son nuestras primeras melodías, nuestras primeras notas, porque es una tradición muy fuerte aquí, de mucho impacto en el pueblo. El carnaval en Papalocla ha sido el boom de la región porque nos ha dado tiempo para poder enseñarles a los municipios cercanos de cómo se celebran nuestras costumbres, de cómo se celebra nuestro carnaval, de acuerdo a lo que vimos, de acuerdo a lo que hemos tocado, palpado, desde lo que es la vestimenta, la comida, porque el carnaval no solamente significa danza, el carnaval significa el buen comer, el buen beber y el buen danzar. Y es así como la danza de los huehues sigue siendo pieza importante en las tradiciones de Tlaxcala, y es que a pesar de la globalización, las nuevas generaciones siguen bailando y disfrutando de estas piezas musicales para no dejar morir sus tradiciones. Con imágenes de Vladimir Sánchez, Oscar Lozano, Azteca Noticias.